Hola, soy Víctor. En esta ocasión vamos a realizar un ejercicio con el abanico. Entonces, bueno, para esta práctica vamos a utilizar esta herramienta. Si ustedes no la tienen, pues es interesante conseguirla. Y bueno, pues antes de comenzar recuerden que primero hay que hacer un calentamiento previo para estar listos, preparados. Y una vez que han hecho su calentamiento, entonces comenzamos con el ejercicio de esta ocasión. Bien. Y la otra mano haciendo un puño, mano empuñada. La idea del ejercicio es que hagamos un movimiento similar con los brazos a como si lo hiciéramos en la forma de manos libres. Es decir, hacer un círculo y una mano termina arriba empuñada, la otra abajo también. Solo que acá tenemos el abanico abierto y la otra mano está haciendo el mismo ejercicio. Ahora vamos en la dirección inicial, como habíamos hecho al principio. Entonces tenemos la mano izquierda arriba, la derecha abajo. Hacemos un círculo, abrimos y cambiamos. Vamos a cruzar mano derecha por arriba, mano izquierda por abajo. Luego estiramos, abrimos los dos brazos. Y por último, flexionamos la rodilla, levantamos el puño derecho izquierdo y abrimos nuestro abanico apuntando hacia afuera el dibujo y en dirección ligeramente hacia la esquina. Repetimos otra vez el ejercicio. Abrir, girar la cintura y círculo de aquí hacia atrás, regresamos y empuñamos, levantamos la rodilla y abanico hacia afuera. Bien, el ejercicio del brazo que estamos haciendo es un ejercicio que nos ayuda a hacer amplitud, apertura de la cadera y estirar la espalda. Entonces el ejercicio sería hacer un círculo, estirar y regresar. Y a la postura final, bueno, pues hacemos la figura como en montar al tigre, que sería el puño izquierdo arriba, mano derecha abajo. Pero originalmente simplemente es un giro de la cadera, la cintura, entonces sería mano derecha, mano izquierda, abrir y regresar, terminar en la postura. Entonces estamos haciendo un giro de cadera de la cintura para estirar la espalda y hacer el movimiento amplio y grande. Y repetimos otra vez, entonces círculo, giro, abrir y regresar. Ese es el movimiento que estamos haciendo con nuestra cadera. Entonces repetimos una vez más, círculo y abrir. Si ustedes no pueden estirar demasiado su cadera, les cuesta mucho trabajo, lo pueden hacer arriba. Y si tienen un poco más de elasticidad, pueden estirar, abrir el abdomen y regresar para terminar con la rodilla arriba, puño arriba y la otra mano haciendo la figura. Bien, entonces ahora lo hacemos igual por el otro lado, hacia atrás, mano izquierda arriba, círculo, cruzar derecha por arriba, abrir y regresar, empuñar izquierda y abrir mano derecha. Bien, y lo repetimos una vez más. Girar, círculo y levantar. Bien, entonces ahí tenemos el ejercicio. Recuerden que también tenemos videos de Qigong, de Kung Fu y algunos estiramientos y ejercicios diferentes que les van a ayudar en su día a día. Si tienen alguna sugerencia, comentario, me lo pueden dejar en la parte de abajo. Y recuerden mantenerse continuamente haciendo ejercicio. Espero que les haya servido. Nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.